hola qué tal amigos amigas estamos en el canal de now 64 en youtube les habla el maestro fide josé riverol que estamos en nuestro problema número 2695 estamos en la unión soviética año 1976 donde se enfrentaban use de piezas blancas contra polo godín bueno les recomiendo poner pausa juegan las blancas y a ver cómo les va bueno espero que hayan podido encontrar la solución vamos a verla en el tablero está claro que este alfil acá está haciendo un estrago tremendo en esa gran diagonal la dama también puede participar de varias maneras tenemos que a otra torre de reserva y se nos va de las man por supuesto el caballo que puede saltar a g5 no entonces bueno ante tanto material tanta fuerza de material es imposible que sea el rey sobreviva así que la primera jugada la habrán analizado todo esto río por h7 se está amenazando mate en h8 no quedan muchas acciones para las negras verdad ante esa jugada así que bueno qué hacer la pregunta del millón siempre digo eso qué hacer no se puede avanzar el peón a f6 porque hay un dama por g6 a f5 bueno vendría torre h8 y dama de 6 así que nada las negras capturaron las blancas trajeron las piezas de reservas con torre h1 y claro ahora el rey no puede ir a la casilla g8 porque aparece ahí el mate con la torre al fondo protegido por el alfil de b2 que mencioné hoy así que la única alternativa es el alfil en h6 y acá viene la parte muy bonita que aunque las negras tienen la poderosa torre por c2 las blancas meten la intermedia dama f4 aumentando la presión sobre la pieza clavada las negras vienen a defenderlo con dama f8 pero bueno aprovechando que el alfil está clavado en la columna h caballo entra con ganancia de tiempo el rey se tiene que ir a la casilla g8 y ahora viene a jugada bonita fíjense que el alfil de h6 sigue clavado porque hay una amenaza de torre por h8 no la mencionada de hoy así que ese alfil no puede salir de esa columna por eso el blanco mete esta preciosa jugada miren qué gran combinación del conductor de blancas que está jugando con una torre de menos y así hace jugadas intermedias preciosas no se está amenazando bueno caballo f6 obviamente y se está amenazando capturar el alfil contra todo no se puede en la línea del señor por ejemplo retroceder con el alfil parece no ayudar demasiado por el hack en f6 y tras alfil f6 dama f6 y a las negras las están buscando allá en el rincón de la estelaraña no porque se viene cualquier tipo de mate con dama o torre bueno caballo de 4 a negra jugaron f5 en la partida en la torre comió en h6 otra vez ahora creando amenazas como torre h8 o sea que el caballo es intocable no jugar f por el 4 haría que torre h8 terminar la partida inmediatamente así que bueno ante torre h8 las negras dijeron vamos a bloquear la diagonal además había que evitar caballo f6 por eso torre h7 tampoco tenía buena pinta además de torre por g6 obviamente y contra eso dama h4 miren qué bonita jugada todas las jugadas de la blanca son súper bonita no porque otra vez amenaza torre h8 y entrar con la dama en la casilla f6 no o sea contra rey f7 torre dama f6 así que nada las negras dijeron vamos a huir antes que nos antes que nos den ese jaque con rey f7 y bueno acá había varias maneras de ganar se las dejo a discreción lo muestro cómo siguió la partida con caballo g5 rey e8 caballo es ahí por supuesto torre h8 funciona este dama f7 para salvar y tras caballo g7 ahí si las negras dijeron está basta basta dejen de pegarme no solamente se recuperó la torre sino que encima se quedó con una figura de ventaja buena producción de este jugador gusev si unión soviética año 1976 cuantos jugadores desconocidos hay en este mundo no espero que les haya gustado el vídeo aquellos que quieran como siempre pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales darle un like y no se olviden de este dejar sus comentarios y aquellos que quieran más problemitas pueden entrar a www.nau64.com que ahí tienen mucho para divertirse y además tenemos nuestro club virtual en ches.com now 64 n a u 64 los espero por ahí sí un abrazo grande chau chau